¿Sabes que mi mamá, mi mamá, el amor platónico de mi mamá es Chayamba? Entonces mi papá, mi papá trabajaba en una empresa que le pone sonido y tarima a los artistas. Y mi mamá hasta la fecha en la casa tiene un pedazo de plástico, que era la tarima sobre la que bailó Chayamba, porque mi papá se la llevó a la casa, ¿entendés? Y ahí está en la casa de estantería, esa onda, pero ahí bailó Chayamba. Chayamba. ¿Estás listo? No creo. Nada que ver con rap. El triste de José José. La tengo que cantar, a esa no la puedo cantar, a esa no la pueden cantar los mortales. Dejame pensar en otra. Qué difícil esto, mucha, no estaba preparado para esa pregunta. Mi canción favorita es El Cantante, de Héctor Lavoe, pero habla de cantarme, ¿entendés? Entonces, pues no tiene nada que ver con rap, pero lo que él dijo, lo que él dice en esa canción, me encanta. Y la canción completa, que dura 10 minutos, me gustan las canciones largas. Me gusta mucho. Yo soy el cantante, y hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar, y canto a la vida de risa. Ahí está, esto solo se va a cantar. Ah, bueno, la canción que cantaba siempre de pequeño, y me molestaban con esa canción, era la del moño colorado. Y la canté toda mi vida, así toda mi niñez, recuerdo, hay partes de mi niñez donde estoy cantando esa canción. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empezó a tatamundiar. La del moño colorado, y voy a tirar la pista, hombre. Me trae todo el día mareado. Esa, esa es mi niñez, mi canción. Es que le escribo a ella. Esa en sí, yo se las escribo. Pues le he dedicado, no, que queden los efectos y sonidos del pulpo aquí. Le escribí dos canciones en el último disco, y ahorita le escribí una que viene en el nuevo disco, que ni siquiera ya la he escuchado, ayer terminé de grabar unas cosas de esa canción. Pero, ¿qué otra le he dedicado? Le dediqué la de Chayes, creo que se llaman esos Chayes de Escaldados. Esa canción la dediqué. Porque es tan difícil resistir a esos ojos, los que me miran, que como amo. Son esos ojos los que me tiene todo engasado. Esa rolita la dediqué a mi traida. Cuando escuché esa canción, o sea, no es los temas que por lo regular cantaba Costuyuela. Y el, no sé, me gustó mucho, me marcó mucho la canción. Y lo que hice con esa canción fue agarrar los audífonos y escribirla toda. Todo el rap lo transcribí yo, y eso me ayudó mucho, el empezar a hacer eso con canciones para entender cómo funcionaba. El coro decía El mundo dando vuelta en la vida sigue Y el sufrimiento se multiplica y la calle llora Y entre guerras y peleas siento que mi gente se evapora El mundo dando vuelta en la vida sigue Y el sufrimiento se multiplica y la calle llora Y entre guerras y peleas siento que mi gente me evapora Voy atrás del tiempo hasta el 11 de septiembre Bueno, si me lo acepto A ver, qué triste mi generación en esa época estaba pegando el reggaeton, va No, che, sexo No, 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 no. Bailé thriller, bailé thriller en la secundaria. Bailé thriller en la secundaria, salí. No me la sé, bien va. No me la sé, entonces no lo voy a machetear la canción al rey del pop, pero sí, thriller, bailé en la secundaria y la bailé como tres veces en el año, porque la mara, y salí distrazado y tal. Entonces ese era mi truco, puro chuchito. A mi mamá le gusta el cumbión, así bailar y toda la canción. Mi mamá era parrandera, lo que pasa es que ya le gusta. Le puedo preguntar cuál es su canción favorita de la canta. Confío, me la sé. Ahí está, ya se conectó, ya se conectó. Cómo tanto tiempo sale el escribiendo cuando escribe tu mamá. La que le gustaba mi mamá, mi mamá le gustaba mucho Chayanne y no estoy bien chistosa al respecto. Lo único que mi mamá es Chayanne, va. Entonces mi papá, mi papá trabajaba en una empresa que le pone sonido y tarima a los artistas. Y mi mamá está a la fecha en la casa, tiene un pedazo de plástico que era la tarima sobre la que bailó Chayanne, porque mi papá se la llevó a la casa, ¿entendés? Y ahí está en la casa de estantería, esa onda, pero ahí bailó Chayanne, va. Le gusta Chayanne, pues, hasta la fecha. Y es la de y tú te vas, y ahora tú te vas, así como si nada, y tú te vas, arrancándome la vida, no sé si es cierto, agachando la mirada, y tú te vas, y yo me pierdo entre ellas. Todos los chicos, manos arriba, y esa es. Por la música. Manifiesto de Nach. Mi padre es el sol, mi madre la luna, mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna. Mis únicos hijos son las frases que me invento y mi mayor regalo es vivir este momento en el que siento que callar es un pecado capital. En la capital del pecado me quieren decapitar y aunque quisiera crear a mis hijos en un cuento dadas, sé que el mundo se acaba y no les quedará nada. Serán ratas y la cloaca les maltratara. Y ahí se va la rolita. Pero escuchen Manifiesto de Nach. Es una canción que no se pueden morir sin escucharla, la verdad. Yo tengo la fuerza interna, no es cuestión de suerte. Si no rapeo me enferma, yo soy cada vez más fuerte. Ya lo dije antes, esto es diferente. Soy interesante, soy más inteligente. No lo hago por dinero, pero quiero que me paguen. Por favor, en mi vida no se, no se metan. Si no me alcanzó, yo estoy juntando el dinero con mis párrafos, mis audífonos en el micrófono. Están sonando con el rap es al unísono, no tengo esperanza. Yo fluyo como un río, no se cansa. Yo siempre sonrío, este avanza. Ya viste que si tiro, la gente piensa que tengo un cerebro frío y nunca cambia. Tírame más palabras, porque siento que sin ritmo esto se descalabra. Que me abra una nueva fase en el cerebro. Ah, porque yo cada que celebro es porque hay muchos triunfos junto con mis compañeros. Trata de seguir rapeando y ser sincero. Cada vez que cierro un ojo es porque soy certero. Y la verdad, cada que agarro un lapicero es para decir la verdad. No me importa si lo escuchas, tampoco tu edad. Solo quiero decirles lo que pasa allá afuera. Ten cuidado que a ti te gobiernan unas fieras. Ah, aunque te parece cómica. Esto es hip hop contra las élites económicas. Perdón, ya me salí un poco del tema. Es que no hay más palabras y a mí el flow me quema. Ah, sigo despierto escribiendo aunque ya es tarde. Respondiendo el último mensaje de mi madre. Le cuento que todo va bien por estos rumbos. Y que estoy trabajando para poder viajar por el mundo. Decirle a Sandra que pronto le pago lo que debo. Que la quiero y que seguro este año sí le apego. Decirle a Eddie que gracias por haberme enseñado. A ser un hombre respetable y por haberme cuidado.